Estimadas y estimados, en esta serie de videos veremos la teoría de colas o líneas de espera. La teoría de colas es el estudio de todos los procesos de línea de espera, es decir, cuando nosotros llegamos y nos formamos en espera de recibir un servicio. Este fenómeno es muy común para recibir servicios en un supermercado, en un banco, cuando nos hacen esperar antes de pasarnos a un restaurante, etc. La cola o kiwi, que van a ver en la bibliografía, es la versión británica de una línea de espera norteamericana o wedding line. Todos hacemos fila para esperar un servicio, pero además de ser una molestia personal, el tiempo que nosotros tenemos que invertir esperando a recibir un servicio, una espera exagerada, produce pérdidas económicas en los negocios, produce pérdidas de productividad en un país y en la población en general, pues reduce su calidad de vida. Por eso es importante el proceso de líneas de espera, estudiarlo para su posterior optimización. La estructura básica de los modelos de colas es que hay una población que necesita recibir un servicio. De esa población salen los clientes y la razón por la que se forman es porque ya hay gente o clientes recibiendo un servicio a través de un mecanismo de servicio que tiene cierta velocidad para atender a esos clientes. Se forma la fila y cuando este mecanismo de servicio termina de atender a los clientes, los clientes se van y sigue el siguiente cliente. ¿Por qué tenemos que estudiar esta técnica de líneas de espera? El estudio y cuantificación del sistema de colas y el fenómeno de esperar nos va a permitir entenderlo y posteriormente tomar decisiones para su optimización. Por ejemplo, si estamos en un supermercado como encargados de dar un servicio, tenemos un mecanismo de servicio y tenemos clientes que estamos atendiendo. Si nosotros solamente dejamos abierta una caja de todo el supermercado, se va a hacer una fila enorme. Entonces, si nosotros graficamos el costo como línea vertical y la tasa de servicio como línea horizontal, vamos a ver que si nosotros tenemos una tasa de servicio muy baja, si decidimos abrir pocas cajas, por ejemplo, el costo por hacer esperar a los clientes se vuelve muy alto. En cambio, si nosotros decimos, ¿sabes qué? Abran todas las cajas, vamos a optimizar este mecanismo de servicio a su punto más alto, vamos a comprar buenas máquinas, vamos a hacer rápida el proceso de atención. Es fabuloso desde el punto de vista de los clientes. El costo de espera se va a reducir al elevar la tasa de servicio, pero desde el punto de vista empresarial, el costo por mantener un nivel de servicio alto va a ser mayor. Si sumamos el costo por mantener el servicio, CS, y el costo de esperar, CW, porque W viene del inglés de waiting, de esperar, CW más CS nos da un costo total y nos forma una parábola que se abre hacia arriba. El vértice de la parábola es la tasa óptima de servicio. Si nosotros elevamos mucho la calidad del servicio, haciendo un mecanismo de servicio muy, muy rápido, desde el punto de vista del cliente es fantástico, pero desde el punto de vista del empresario, pues va a perder dinero al elevar tanto el costo de servicio. Hay que encontrar siempre en varios casos de la vida, pues un equilibrio. Y ese equilibrio en este caso es una tasa óptima de servicio. Básicamente de eso se trata el curso. Hay más indicadores de desempeño de un sistema de líneas de espera. Por ejemplo, qué tan larga es la fila, el costo promedio que espera un cliente en la fila. Hay mucho de qué hablar en este tema de teoría de colas, pero esto es lo mínimo que debe contener un curso de teoría de líneas de espera. Está dividido en tres unidades. Lo que son los sistemas de línea de espera, su introducción, su estructura y su notación, Kendall. Vamos a ver de qué se trata. La unidad 2 son modelos de solución. Vamos a ver una introducción, modelos de líneas de espera y algunos ejemplos de aplicación. Y la unidad 3 ya se trata sobre cómo optimizar los procesos de líneas de espera. Vamos a ver una introducción teórica a la función de costo y después ejemplos de aplicación. Espero que les sea de utilidad. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!